Hey, antes de comenzar suscríbete, ya que por cada persona que se suscriba daré un Robux. Ahora sí, comencemos. O sea, me doblan y en ese mismo hueco que estoy apuntando con el mouse, ahí tienen que ir. Y bueno, acá les aparece uno en el PC, Xavi, hablar, parece que ya conoces este estilo, bueno, es un estilo de combate que se llama, eh, creo que, eh, no me acuerdo. Pero bueno, cuesta 1500 fragmentos, aliento de dragonesos, que es este estilo de combate. Compran este estilo de combate por 1500 fragmentos y lo tienen que sí o sí subir a la maestría a 300. Y después de eso, tienen que conseguir los otros estilos de combate, que son los del CA1, que les dejo el video arriba a la derecha, de cómo conseguirlos y eso. Igual les voy a mostrar la ubicación en el CA2 de esos estilos de combate, porque, por las dudas, vamos yendo. Bueno, ya llegamos, entramos a esta isla, bueno, acá tenemos el estilo de combate de electricidad, que también lo tienen que tener al 300 como mínimo. Gracias. Este tipo de combate de electricidad, que también lo tienen que utilizar, no era así, 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 no era así. Este tipo de punta de acá. Y bueno, bajan por este lado, Y acá van a encontrar una puerta Bueno, entran Y acá va a haber un NPC Y esa ruido Bueno, va a haber un NPC que Ay Dios, ¿por qué está el turno? Va a haber un NPC que Les enseña artes marciales Bueno Hablan Parece que ya acaban de hacer ese estilo Pero a ustedes les va a pedir 2 millones de dinero O sea Lo compran Aprender Y listo Lo tienen Y bueno, les mostraré las habilidades Para que vean Bueno, las habilidades Vamos a hablar con los NPC Bueno, las habilidades es esta Otra es esta Esta habilidad sería Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y ahora sí Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.